Un día de que vence el plazo establecido, los desarrolladores del Molino aún no dan contestación al acuerdo tomado por el Ayuntamiento en el cual se estableció que las obligaciones que este desarrollo de lujo campestre pendientes con el municipio ascienden a 127 millones de pesos. Oscar Ponce, el director de Desarrollo Urbano de la Administración de UNESA, explicó que el plazo de cinco días hábiles que se le dio al Molino para contestar vence mañana, mañana miércoles. Si mañana Alejandro Arámbula González, director del fraccionamiento, no da respuesta a alguno, Desarrollo Urbano analizará, incluso revertir los permisos que le ha dado al fraccionamiento, además de mantener suspendidos todos los trámites que tiene este particular en la dependencia, en Desarrollo Urbano, pero también en otras áreas del municipio. Esto fue lo que dijo hoy Oscar Ponce. Tienen suspendidos todos sus trámites ante Desarrollo Urbano, lo que se va a ver también con el jurídico en este tema de este juicio es lo que el síndico también proponía, que era la concreción o suspensión de los trámites en catastro, ya sería ese y posiblemente pudiera llegarse a la reversión de los permisos. Reversión de todos los permisos que tiene... O sea, si el Molino no cede, no cede a... Se pudiera llegar a... pero como dices, pues es un juicio, va a haber demandas y contrademandas. Sobre el tema también habló el síndico del municipio, Eugenio Martínez. Mañana es el plazo. Seguramente mañana tendremos una contestación en donde ellos no reconocerán lo que nunca han reconocido y harán una propuesta mucho más baja de la que el ayuntamiento mismo se tiene. El ayuntamiento ya tomó la decisión, por lo tanto lo que sigue después de esta contestación que hagan o la no contestación es que se prosiga con las propias indicaciones que tiene el acuerdo de ayuntamiento, que es la suspensión de todos los trámites que tiene. ¿Y incluso se habla de la reversión? La reversión a lo mejor es un tema más complicado, que tendría que seguir una situación jurídica también la próxima administración, pero bueno, yo creo que por lo menos el de tenerles todos los permisos que tienen ya sería suficiente para que ellos entiendan que tienen que sentarse ya con la autoridad a llegar a un acuerdo con estos 127 millones de pesos.